Nosotros ofrecimos una cifra de 20-7 el jueves pasado, por agosto-septiembre, para volver a reunirnos en octubre. No estamos ofreciendo una cifra anual, sino simplemente este mes que viene para volver a reunirnos. Y hemos pagado adelantos contra la inflación de enero hasta hoy. De hecho, esta oferta que hicimos la vamos a pagar también con este salario que se paga en los próximos días en la provincia de Buenos Aires. O sea, ustedes están pagando qué tipo de aumento ahora, digamos, a pesar de no haber llegado a un acuerdo. ¿Cuál es el aumento que le están pagando hasta ahora a los docentes, digo, a pesar de no haber firmado la paritaria? Exactamente. A pesar de no haber firmado, desde enero hasta ahora adelantamos este 20.7%. De hecho, lo van a cobrar en los próximos días en su salario todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y los hospitales. ¿Esto incluye también material educativo y demás? Exacto, que incluye material didáctico, justamente por eso suma a 20.7% y vamos a pagar en septiembre el presentismo también, que se viene pagando desde el inicio del año. Ahora, ¿y no se podía evitar el paro? Nosotros creemos que hay que evitar los paros, que hay que seguir dialogando, que hay que seguir conversando. Nos hemos reunido 18 veces con los gremios, queremos seguir reuniéndonos. Nos parece que el paro no es la solución. Dejar tantos chicos sin escuela no es la solución. Sanchezini, entonces, ¿a qué atribuye la continuidad del paro? Porque parecen dos mecanismos distintos de aumento. Los docentes que reclaman un aumento consolidado, 30%, cláusula gatillo, y ustedes que van dando aumento cortos. Y en el medio, pareciera entonces que no hay posibilidad de acercamiento. ¿Esto va a continuar? Nosotros, frente al contexto económico, nos parece importante ir viendo los ingresos que tiene la provincia, porque queremos hacer ofertas que el Estado provincial pueda cumplir. Entonces, estamos teniendo ofertas como esta, de 45 días, para volver a reunirnos. Bueno, tenemos ofertas que están manteniendo el poder adquisitivo de los ENE y que estamos pagando. De hecho, no solamente nos reunimos, sino que vamos adelantando y vamos pagando para mostrar esta voluntad de mantener el poder adquisitivo de los ENE. Nos parece que tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir las elecciones gremiales y el Estado negociando, pero no dejando a tantos chicos sin clases, ¿no? Como tiene que pasar el primer semestre y va a pasar hoy, mañana y pasado.